Música Este círculo que habéis visto es uno de aquellos círculos que pintó el Ayuntamiento de Barcelona para explicar a los ciudadanos que podía ser la reforma de la diagonal Aquello sueña, imagínate la diagonal Lo que no hizo fue preguntarle a los ciudadanos antes de hacer el referéndum No escuchó a los ciudadanos, buscó un plebiscito, no buscó saber tu opinión Esto es un ejemplo de cómo ha gestionado el Ayuntamiento de Barcelona la participación ciudadana en la cogestión, en la coparticipación y la toma de decisiones de qué modelo de ciudad queremos Y lo hizo además gastándose 4 millones de euros para publicitar un referéndum Absolutamente inútil, absolutamente inútil porque los ciudadanos fueron más inteligentes que el Ayuntamiento, que sus técnicos, incluso urbanistas y decidieron que no querían convertir esta arteria fundamental de la ciudad en una calle más de la misma Y no lo querían porque sabían cuáles son los problemas de movilidad de la ciudad El Ayuntamiento de Barcelona en vez de intentar convencer a los ciudadanos de una mala decisión, lo que tenía que haber hecho es escucharlos Escucharlos antes, escuchar para decidir, escuchar para comprender y para decidir Esa es la función de un Ayuntamiento Los ciudadanos harán lo que hacemos, lo que estamos haciendo día a día con vosotros que es escucharos Os escucharemos en el Ayuntamiento y las decisiones que tome este Ayuntamiento y las prioridades que tome serán aquellas que los ciudadanos decidan Los ciudadanos decidirán qué modelo urbanístico quieren Decidirán qué modelo de plazas, qué calles quieren Cómo quieren usar su ciudad, cómo quieren construirla Porque construir una ciudad es un trabajo de todos, no es sólo del Ayuntamiento Es del conjunto de ciudadanos Y Ciudadanos lo hará Os escuchará, comprenderá y decidirá Decidirá con todos, porque Ciudadanos es como tú Ciudadanos es como vosotros Somos vosotros Y las decisiones las tomaremos juntos